Profunda soledad que afectó todos los aspectos de su vida, su falta de oportunidades laborales se combinó con su grave crisis financiera que generó dificultades en su día a día. Sin embargo, sus tormentos no terminaron ahí, ya que una neumonía complicada debilitó su organismo y marcó el comienzo de sus últimos momentos en este mundo. En el mes de mayo de 2016, luego de haberse embarcado en una ardua búsqueda laboral y de haberse desempeñado como cantante en vehículos de carga, el reconocido actor comenzó a experimentar un intenso dolor en el pecho, acompañado de una creciente debilidad y dificultades respiratorias. Según fuentes cercanas, días antes de estos síntomas, Margarito había quedado empapado por la lluvia y había dejado que su ropa se secara sobre su cuerpo. Desafortunadamente, esta circunstancia propició la aparición de una infección mientras entretenía a la multitud en las ferias del estado de Puebla. Conscientes de la delicada situación del reconocido actor, se tomó la decisión de trasladarlo de manera urgente al Hospital Regional del ISSS-TE en la ciudad de Puebla. Allí se sometió a una serie de intervenciones médicas durante varios días en un intento desesperado por preservar su vida. Sin embargo, su estado de salud era sumamente frágil y su pronóstico resultaba incierto. El domingo 15 de mayo de 2016, a la edad de 79 años, el afamado actor cerró sus ojos por última vez. Víctima de un paro cardiorrespiratorio, su partida dejó un profundo legado en los corazones de los fanáticos, quienes recordarán su inigualable talento en los programas cómicos, así como en las icónicas películas que forman parte de la época de oro del cine mexicano. Tras el lamentable fallecimiento, su sobrina Isabel Esparza se encargó de gestionar todos los trámites necesarios para el traslado de sus restos a Sinaloa. Mazatlán, en particular, era un lugar en el que Margarito Esparza solía acudir en busca de descanso y serenidad. Esta última voluntad fue expresada por el artista a su sobrina María Isabel Esparza, quien en acuerdo con los cuatro hijos del fallecido, tomó la decisión de llevarlo al puerto para cumplir su deseo. Tuve la oportunidad de conversar con él antes de su partida y me dijo, llévame a Mazatlán, quiero descansar ahí. Así me lo expresó mi tío. Y así hemos actuado. Agradecemos a Dios por tenerlo aquí en Mazatlán para que descanse como él deseaba, compartió emocionada Isabel Esparza. El funeral del aclamado actor se convirtió en un conmovedor homenaje, un encuentro en el que se reunieron admiradores y familiares para despedir al hombre que durante casi siete décadas llevó en alto el nombre de Sinaloa en el mundo del espectáculo mexicano. La ceremonia se llevó a cabo en la capilla C de la funeraria Renacimiento del Centro, donde se permitió el acceso a quienes deseaban rendir su último adiós, y sus restos mortales fueron trasladados a Mazatlán, Sinaloa. El reconocido actor durante su estancia en el hospital fue objeto de una controversia que generó indignación. Mientras luchaba por su vida, el personal médico a cargo decidió exhibirlo de manera inapropiada. Algunas fotografías de Margarito acostado en su cama y rodeado de personal médico fueron publicadas, generando una fuerte crítica en las redes sociales debido a la falta de sensibilidad demostrada por enfermeras y médicos que aparecían sonrientes en las imágenes, sin tener en cuenta el evidente malestar físico que el artista experimentaba. Lamentablemente, los trabajadores que debían haber brindado cuidado y apoyo a Margarito fueron conscientes de su fragilidad, y en lugar de ello, aprovecharon la situación para tomarse fotografías con él. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emitió una disculpa pública a la familia del reconocido actor y al público en general como respuesta al polémico incidente que tuvo lugar en sus instalaciones. La dirección del Hospital Regional de Puebla emitió un comunicado oficial en el que reprobó enérgicamente la acción llevada a cabo por su personal médico y la posterior difusión de la fotografía en las redes sociales. Los directivos del Instituto aseguraron que llevaban a cabo una investigación exhaustiva para determinar las sanciones correspondientes a los funcionarios involucrados en la inapropiada conducta. Sin embargo, a pesar de las medidas tomadas, es innegable que el actor tuvo que atravesar por una situación incómoda en sus últimos momentos de vida. Pero para comprender por qué su pérdida causó un profundo impacto en los medios, es fundamental repasar su destacada trayectoria y los desafíos que enfrentó en sus últimos años, tanto en términos de salud como de estabilidad económica. Margarito Esparza Nevarez nació el 10 de junio de 1936 en San Ignacio, Sinaloa, y dedicó su vida a la comedia, la música y diversas producciones televisivas en México. Sin embargo, fue su particular estatura de tan solo 70 centímetros lo que lo hizo destacar aún más. Padecía de enanismo hipofisiario, una condición médica que afecta el crecimiento debido a problemas en la glándula pituitaria. Esto llevó a que se autodefiniera como el actor más pequeño del mundo desde 1936. Desde temprana edad, Margarito mostró un innegable magnetismo hacia los reflectores y demostró un talento excepcional tanto en la música como en el canto. Sus padres, conscientes de las oportunidades de éxito que veían en su hijo, tomaron la decisión de trasladarse a la Ciudad de México para impulsar su carrera artística. La trayectoria del intérprete se inició en la década de los 50. A pesar de su baja estatura, su carisma y su indiscutible talento para la comedia lo hicieron destacar rápidamente en la escena artística de la ciudad. Pronto tuvo su primera oportunidad en la televisión al participar en el programa Los Juguelotes de Gamboín, junto a figuras reconocidas como Javier López, conocido popularmente como Chabelo, y El Tío Gamboín. El programa estaba dirigido al público infantil y se centraba en la exhibición de diversos lotes de juguetes en tableros destinados a las cartas dirigidas a Santa Claus o a los Reyes Magos. El salto de Margarito Esparza a la pantalla grande se produjo en 1953, cuando obtuvo el papel como extra en la película El mariachi desconocido, también conocida como Tintán en la Habana. A partir de ese momento, su carrera cinematográfica fue en constante ascenso, logrando participar en más de 70 películas a lo largo de su trayectoria. Tal vez por su notable presencia en el cine mexicano, Margarito gustaba de autodenominarse como el actor más pequeño del mundo. No obstante, su éxito en el ámbito artístico, Margarito nunca dejó de lado su compromiso con diversas causas sociales. Durante toda su carrera, se dedicó a ayudar a personas con escasos recursos, mostrando una preocupación especial por aquellos que padecían alguna discapacidad. Además, luchó por brindar apoyo y visibilidad a las madres solteras, quienes enfrentaban una serie de desafíos en la sociedad. Durante la década de los 70 hasta la década de los 80, Margarito Esparza vivió en El Salvador, país donde tuvo la oportunidad de conocer a su esposa Rosa Orvina Miranda, con quien formó una familia y tuvo tres hijos. Durante su estadía en el país centroamericano, Margarito trabajó temporalmente como extra en el programa de televisión Oficina para Todos. Sin embargo, tras el cierre de la emisión, enfrentó dificultades económicas que lo llevaron a explorar otras opciones para mantenerse a flote. Fue en ese momento que Margarito encontró en la música una vía para enfrentar sus problemas financieros. Comenzó a cantar en bares nocturnos, destacándose especialmente en La Praviana, un reconocido bar, restaurante y club nocturno que incluso dio nombre a una zona del centro histórico de San Salvador. Además, se le podía ver interpretando canciones en autobuses y en algunos parques de la ciudad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, surgieron problemas en su matrimonio con Rosa, quien tenía una estatura consideradamente normal. A raíz de estos conflictos y posiblemente por circunstancias económicas, Margarito decidió regresar a su país natal, México. Tras su regreso a México en la década de los 90, Margarito Esparza se encontraba en una difícil situación económica. Para poder sobrevivir, se vio obligado a buscar en las calles una manera de ganarse la vida. Fue común encontrarlo en distintas estaciones del metro, donde desplegaba su talento interpretando canciones con el fin de obtener algún dinero que le permitiera subsistir. No obstante, en 1998, la suerte pareció sonreírle nuevamente a Margarito. En ese año, tuvo una oportunidad inesperada que cambiaría el rumbo de su carrera artística. Fue gracias al reconocido productor Guillermo del Bosque que se le abrieron las puertas en la televisión mexicana, pero nuevamente se quedó sin trabajo. Así que en abril de 2005 decidió darle un nuevo rumbo a su vida cuando expresó su interés por incursionar en el ámbito político. El reconocido actor consideró seriamente la posibilidad de postularse como candidato en la elección para el puesto de jefe de gobierno del Distrito Federal en México. Pero su proyecto no pudo continuarse. Dichas razones detrás de esta determinación no fueron dadas a conocer públicamente. En el año mencionado, Margarito, conocido por su aversión a ser cargado, fue objeto de burlas, bromas y humillaciones en series de comedia como La Jaula e Incógnito de Facundo. Estas experiencias parecían afectar su actitud, mostrándose a menudo a la defensiva con un carácter agresivo. Lamentablemente, algunas empresas televisivas adoptaron una fórmula que consistía en colocar a Margarito junto a comediantes jóvenes e irreverentes con el objetivo de provocarlo, buscando que dijera malas palabras o generara situaciones cómicas. Parecía que incomodar a Margarito y tratarlo como un títere sin respeto era algo frecuente en su carrera. Estas dinámicas, aunque generaban momentos chuscos para el público, ponían a Margarito en situaciones incómodas y afectaban su imagen como artista. En 2009, Grupo Multimedios de Monterrey lo invita a participar en diversos programas. Margarito se radicó en aquella ciudad donde se sentía a gusto. Lamentablemente, el proyecto en el que Margarito Esparza estaba involucrado no tuvo una duración prolongada, lo que resultó en una nueva falta de oportunidades para el reconocido actor. En el año 2013, la situación laboral de Margarito Esparza se tornó desfavorable, lo que impactó directamente en su estabilidad económica. La falta de trabajo lo llevó a experimentar dificultades para mantener un hogar estable, viéndose obligado a cambiar la residencia en varias ocasiones, debido a su incapacidad para pagar la renta. Ante estas circunstancias adversas, Margarito decidió poner en práctica uno de sus talentos más tempranos. Subió a los camiones de transporte público y, valiéndose de su habilidad para cantar, buscaba obtener algunas monedas como forma de sustento. En un abrupto giro de los acontecimientos, Margarito fue desalojado de su departamento en la Ciudad de México. Según informes provenientes de fuentes cercanas, el reconocido actor acumulaba una deuda de al menos cuatro meses sin renta. Sin embargo, en ese momento, Esparza ya había sido vetado en todas las principales televisoras donde había trabajado, lo que le impedía incluso encontrar refugio en los camerinos de dichas instituciones. Tras su desalojo, el actor se dirigió directamente a Puebla, donde se encontraba a su familia. Su estilo de vida se volvió humilde, encontrando sustento mediante su talento para cantar en las calles y en el metro de la Ciudad de México, donde recibía una modesta remuneración por tomarse fotografías con admiradores. En los últimos años de su vida, el comediante se sumergió en la indigencia, enfrentando deudas y sin poder obtener ningún trabajo en la televisión. Finalmente, falleció a los 79 años a causa de una neumonía el 15 de mayo de 2016 en Puebla, estado donde residía a pesar de haber sido desalojado del modesto cuarto que alquilaba. La historia de Margarito Esparza refleja las dificultades y los altibajos que enfrentó durante su vida, desde el reconocimiento y la popularidad hasta la adversidad y la lucha por la supervivencia en sus últimos años. Su legado se mantiene vivo en la memoria de aquellos que disfrutaron de su talento y carisma en la época dorada del espectáculo mexicano.